Un discurso excelente dirigido a la nación. O sea, nosotros como empresarios nos sentimos sumamente orgullosos de tener un presidente con una claridad firme y con la honestidad que está administrando los recursos del pueblo dominicano. ¿Este discurso fue emitido aquí en Santiago, en la restauración? ¿Qué opinas de mi dice? Bueno, mira, por primera vez pasa la historia que un presidente se traslada a la segunda ciudad más importante del país, a dirigirse al país. Es un privilegio para nosotros, santiagueros, y es un presidente que tiene una visión clara para el desarrollo de Santiago.